Síguelo en redes sociales, arroba al aire John Hola que tal amigos, bienvenidos en esta entrega les comento y hoy les comparto como hacer un autocinema casero Bienvenidos Desde el aislamiento y la comodidad de nuestro vehículo podemos ver sin perdernos los estrenos Las películas que están disponibles al público En este caso ya les comparto los elementos necesarios para la realización de tal fin Por lo menos un transmisor, un sistema de amplificación de sonido, un sistema de proyección y un telón o una pantalla Les doy algunas recomendaciones en este caso para la República de Colombia Aunque eso se aplica a cualquier lugar de Latinoamérica No se desconecten amigos y amigas del video y bienvenidos Y bien amigos, comparto los elementos básicos que utilicé para armar En este caso el sistema de autocinema casero Como lo ven en pantalla, un videoproyector Es un YG300 Si quieren saber acerca de este proyector En la pestaña de la parte superior o en la descripción Dejo ahí el link para que vean el video y el funcionamiento Les recomiendo que sea mínimo 800 lúmenes en adelante Ya les comparto algunos equipos recomendados para tal fin También utilicé un transmisor En este caso lo calibre para que emitiera a través de un vatio A través de la frecuencia modulada Sistema corriente como lo ven Cinta Y también ahí tengo a disposición una tela Esta es una tela de muestra Aunque utilicé una tela grande y lo adherí hacia una pared En cuanto al cable que envía la información del videoproyector al transmisor Es un cable mini jack a mini jack para que lo tengan en cuenta Y accesorios que nunca sobran Por ejemplo, les recomiendo como tips Que tengan una bolsa plástica por supuesto de color negro También cuerdas o cinta de pegante ¿Las inflan con aire? Skinner, estamos perdiendo tiempo valioso ¡Vamos a comer de la rechazo! ¡Dale! ¡Dale! Gracias por ver el video. Y bien, como lo pueden apreciar, copiamos el archivo y se reprodujo directamente desde una memoria USB y comenzaron a llegar los vehículos a parquearse frente a la pantalla dispuesta para tal fin. Y bien, como lo pueden apreciar, copiamos el archivo y se reprodujo directamente desde una memoria USB. Y bien, amigos, estoy viendo esta película con la participación de Will Smith, proyecto Gemini. Pero más allá del filme, lo importante es que para que tengan una mejor experiencia, lo puedan proyectar a través de una tela blanca, una pantalla tipo americana o un telón con trípode, así como lo oyen. Y en el caso del video bin, del video proyector, si tiene mayor o menos, mejor es la experiencia. Bacano, chévere está. Bacano para venir a compartir acá con la gente, con la familia, con los amigos del barrio. Y bien, amigos, amigas, esperamos que les haya gustado el video, en este caso, de cómo se elaboró un autocinema casero. No voy a dar nombre de marca, simplemente enlaces para que lo puedan adquirir a través de la plataforma de AliExpress. En cuanto al telón, les recomiendo que sea una pantalla americana o también, si lo prefieren, un telón portable, que es un telón de trípode de 1.80x1.80. También me preguntan, en este caso, para Colombia, no sé, en otros países, pero para Colombia, ya dieron vía libre para el uso del espectro, para esa clase de eventos, porque esto no es de todos los días, ni se deben manejar transmisiones, sino es por determinadas horas a través del artículo o la resolución. Mejó la resolución 148 de 2020, hizo por parte de la Agencia Nacional del Espectro. Ahí también dejo los enlaces para que puedan registrar tanto su lugar de transmisión, también, como los datos, si lo tienen un equipo fijo de antena, un equipo ya avanzado para esa clase de transmisiones a través del sistema FM Estéreo. Y ya lo saben, like, share, para que me sigan en arroba al aire, John. Síguelo en redes sociales, arroba al aire, John.